¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En este nuevo vídeo vamos a jugar al este juego de Google Play Juegos O sea, el serpiente, ¿vale? Vamos a jugarlo Espera un momento En realidad no soy bastante bueno en este juego, ¿vale? ¡Ay, ay, ay! ¡No, mierda! Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Es que mi dedo no es liso Vamos a... Si consigo Si como... Veinte, no Cuarenta manzanas Suscríbete Dale like a este vídeo y suscríbete, ¿vale? Si consigo a los cuarenta Ya tengo quince Ya tengo veinte, ¡ojo! Tengo que ir poco a poco Con paciencia Veintiséis, ya Veintiséis, ya Nooo Nooo ¿Por qué? Nooo Nooo Ah, gracias Mi hermana me ha dado una galleta, tío Qué buena Qué buena Tiena té Tiena té Tiena té Tiena té Otra vez, venga Otra vez, venga Otra vez, venga Tiena té Agata Tiena té ¿Puedo comer algo? No, 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 no. 35 ya, ojo, eh, 35. Casi, tío. Eh, no sé cuántos minutos va el vídeo, pero otra vez, venga. Se está complicando la cosa, eh. Uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. No, 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 no. 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 Bueno. La última partida, ¿vale? La última. Y ya está. No. Dios mío. Bueno, chicos, hasta aquí lo voy a dejar ya, porque dije que es la última, que va a ser la última partida. Y bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar y... Chau, chau.